Novedades de última hora sobre el futuro de Leo Messi en el Paris Saint Germain. El PSG es un club que viene en crecimiento. Y es que han salido a la luz los detalles del nuevo y flamante contrato que podría tener a partir de la próxima temporada. Tiene mucho poder como para poder hacerlo. Bueno, vamos con dos noticias muy interesantes de Leo Messi. La primera respecto al futuro del argentino. Y es que este mes de enero va a ser clave de cara a su futuro a nivel de clubes. Con la única opción prácticamente encima de la mesa del Paris Saint Germain. ¿Pero qué tiene preparado el Paris Saint Germain para convencer a Messi? A eso vamos. Messi por un lado está encantado en París y su familia. Y por otro lado el PSG quiere que siga sí o sí el mejor jugador de la historia. Por tanto, están destinados a entenderse. El próximo 30 de junio acaba su contrato. Y el Paris Saint Germain, después de haberse proclamado campeón del mundo Leo Messi. Tiene que rascarse el bolsillo. Ya que desde el 1 de enero el argentino es agente libre y puede negociar con el equipo que quiera. Y por otro lado, teniendo en cuenta también que Laporta ha dicho públicamente que mantiene relación con Messi. En el PSG no quieren ningún riesgo. Y es que tal y como informa el diario Marca, Jorge Messi, agente del jugador y padre también, llegará en las próximas semanas a París para acabar de cerrar la renovación del crack de Rosario. Siendo la duración del nuevo contrato y la cuantía del mismo, los detalles por acabar de discutir en el PSG aseguran que es una propuesta irrechazable. Aunque está por ver cómo se cierra ese contrato, si es por un año o más, dos o si por el contrario es uno más uno. Y es que aunque para el PSG va a suponer un fuerte desembolso el renovar a Leo Messi, se están frotando las manos con el argentino que reportará también beneficios importantes. A día de hoy Messi cobra unos 30 millones de euros netos por temporada. Pese a sus 35 años, acaba como sabéis todos de ganar la Copa del Mundo, por lo que ahora tocará que los del PSG se rasquen aún más el bolsillo. Un mal menor para ellos, en manos de Qatar. En la entidad quieren rentabilizar al máximo a Leo Messi, indiferentemente de si luego se va o no al fútbol de la MLS. Menos competitivo, igual que lo ha hecho ahora Cristiano Ronaldo. Toda punta, en este caso, a la MLS. De esta manera Messi ya no sería identificado tanto con el Barcelona a la hora de acabar este nuevo contrato con el PSG. Recordemos que según afirma el economista argentino, los ingresos del PSG subieron esta última temporada con Leo Messi en torno a los 700 millones de euros. Y eso sin ganar la Champions. Y es que recordemos que con el argentino llegaron 10 nuevos sponsors que en lugar de pagar entre 3 y 5 millones de euros, aportaron entre 5 y 8. Y ya para acabar, vamos a hablar de las brutales declaraciones de Pep Guardiola sobre Leo Messi. Y es que el técnico fue preguntado por el futuro de Graham Potter, entrenador del Chelsea, y su posible destitución. Y lo dijo así, mi primera temporada, bueno, en el Barcelona. No necesitamos dos temporadas para que el Barça funcionara bien, porque teníamos a Leo Messi. Por eso no necesité dos temporadas. Una fue suficiente. Todos necesitan jugar contra el City cuando estamos en la Carabao Cup o aquí en la FA Cup. En este nivel no es fácil, ni para Graham Potter, entrenador del Chelsea, ni para el Chelsea. Para cualquier equipo. Así lo dijo Guardiola.